Estás preparada con el Dr. Francisco Gago, médico ginecólogo. Primero que nada, muchísimas gracias, doctor, por venir y sumarse acá a mi segmento. Gracias, muy amable. Primero también felicitarlo porque hace muy poco recibió un premio latinoamericano. Quiero que me cuente rápidamente qué fue ese premio. Sí, fue designado por la Sociedad Latinoamericana de Obstetricia y Ginecología como maestro de la ginecología latinoamericana. Bien, bueno, qué honor para mí tenerlo acá. Es una eminencia, siempre digo que por ahí uno desconoce los profesionales que tenemos en la provincia y acá en este segmento y en este programa les damos el espacio para que puedan llegar, ¿no? Del otro lado con lo que ustedes saben. Decía que el tema que vamos a tocar hoy, vamos a hablar sobre el cáncer de mama, que es su fuerte. Si bien no estamos en el mes ni es el día del cáncer de mama, me parece que está bueno empezar ahora a contarles cómo hay que hacer para prevenirlo. Muchas mujeres por ahí han dejado de ir a los controles por el tema del COVID, por tener miedo y no es lo que hay que hacer. No es lo que hay que hacer. Primero empecemos cómo debe ser la prevención. Hay dos tipos de prevención. Prevención primaria y prevención secundaria. Bien. Prevención primaria es la que se logra con la vacuna contra el HPV. Bien. Que colocarse la vacuna le previene a la paciente tener un cáncer de cuello. Bien. A diferencia de la prevención secundaria, que no le previene, sino que lo detecta precozmente. Ok. Eso es la detección secundaria que es la que tenemos en mama. ¿En la mamografía? No, en la mama. Ah, ok. En la patología mamaria. Ajá. ¿Qué les quiero decir con esto? Que lo más importante es saber que evidentemente la detección secundaria del cáncer de mama no es que no te permita tener un cáncer de mama, sino que lo halles en los estadios iniciales. Ah, perfecto. Y qué ventaja tiene encontrarlo en los estadios iniciales, que la mayoría de los carcinomas que se encuentran por estudios mamográficos o ecográficos o por resonancia, se curan. Ah, bien. De ahí, ¿por qué insistimos tanto en la detección precoz y en el control periódico? Eso es lo más importante. Claro. En eso reside. Al cáncer no hay que esperar lo que venga. Claro. Hay que irlo a buscar. Claro. Eso nos permite detectarlo en estadios iniciales. ¿Y cuál es la edad óptima de una mujer para empezar con los estudios previos? La edad óptima de una mujer es entre los 40 y los 50 años. Ajá. Depende, cada vez se tiende más a una detección, así como hay una medicina más personalizada, la detección precoz también debe ir hacia el camino de la personalización. Cuando me refiero a eso, quiero decir que tiene que ir al camino de que no todas tienen el mismo riesgo de tener un cáncer de mama. Ajá. Entonces hay que evaluar el riesgo en esa paciente y de acuerdo a su riesgo empezará sus controles. ¿Y en qué varía ese riesgo? Ese riesgo varía, puede ser un riesgo genético, heredar genes del cáncer de mama. Ajá. O sea que si en la familia alguien tuvo, tengo más posibilidades yo que otra chica de poder tenerlo. Claro. Ajá. Eso hay que saberlo, hay que ponerlo en la historia de la paciente. Ajá. Si fue operada de alguna patología mamaria, si sea benigna, que sea premioplásica. Claro. También eso empieza antes la detección. O sea, va adaptándose a la paciente. Claro. No hay una edad fija para establecer un método dedicado. Sí, una edad óptima, como decía recién, a partir de los 40. Entre los 40 y los 50 años. Muchas chicas, por ejemplo, están diciendo, yo no siento nada, me siento bien, intento tocarme para saber más o menos si encuentro algo que no reconozco en mi cuerpo. ¿Para qué voy a ir al ginecólogo? ¿Qué le decimos a esas chicas? Que están equivocadas. Muy bien. ¿Y por qué? Porque no hay que esperar palparlo. El asunto es encontrarlo antes de que se palpe, como lo dije antes. De ahí la importancia de que ir para que su ginecólogo le examine y si él considera necesario, le hará los estudios complementarios, en caso de ecografía, si es muy jovencita, o mamografía, si ya es una paciente mayor. ¿Por qué le tenemos tanto miedo a la mamografía? Viste que por ahí te dicen, no, la mamografía no, porque duele muchísimo. ¿Cómo es la mamografía? Bueno, la mamografía, desgraciadamente, para que tenga una buena calidad la imagen, debe hacer una compresión del seno. Pero uno en ese momento todavía no se tiene que poner más tensa. Al contrario, si en ese momento se relaja, como enseñaba la profesora de yoga, evidentemente eso le va a provocar menos dolor. Claro, claro. Y va a facilitar la realización del examen. Claro, como todo. Si uno se relaja y está bien lo que hay que hacer en el estudio, cambia. No hay que ir como tensa así, porque hay que hacerlo así y así. Porque ya le está doliendo de entrada. Claro, totalmente. Ya uno ya se anticipó al dolor. Doctor, también muchas mujeres, cosas que voy escuchando, que voy sacando de conversaciones. Tengo implante mamario, yo no voy a tener cáncer porque tengo esto, viste que por ahí también escuchamos eso. ¿Qué le decimos a esas mujeres? La prótesis mamaria no aumenta el cáncer mamario. O sea que la puede colocar con tranquilidad. Y tiene que seguir haciendo sus controles como si no tuviera prótesis. Claro, un control normal. Con la misma intensidad. ¿Y los controles son óptimos a hacerlos una vez al año? Una vez al año, por lo menos. Yo había escuchado, porque esto para mí es una consulta en el ginecólogo, lo estoy diciendo, lo estamos haciendo en vivo. Había escuchado que, por ejemplo, cuando estamos en nuestra regla, es el momento para empezar a palparnos la mama para ver si encontramos algo. ¿Qué tan cierto es, mito, realidad? Nunca antes de la menstruación. Bien. Siempre hacerse el examen, autoexamen, dentro de los 10 días después de haber menstruado. Qué bueno eso. O sea, mirá, mirá qué bueno este dato que nos acaba de dar el doctor, porque por ahí uno lo desconoce. Una vez que se nos va la regla... Es cuando la mama está más en reposo. Bien, esperar 10 días... No más de 10 días, porque después se empieza la ovulación. Claro. Y en la ovulación, lo habrán notado la mayoría de las mujeres, que suelen tener cambios mamarios, dolores mamarios en el premestro. Entonces ahí no está indicado ni hacer un estudio, ni está indicado hacer el examen clínico. Bueno, ¿qué pasa si nosotros nos hacemos el estudio, no sé, tal día, pero puede aparecer algún síntoma después del estudio? Porque si dicen que es solamente una vez al año y aparece después de que yo me hago el estudio, ¿qué pasa y cómo lo puedo prevenir? Eso no. Una cosa es la prevención, que haces el estudio una vez al año. Pero en cualquier época del año que vos notes algo en la mama nuevo, que no lo tenías, te debes llevar a la consulta, por más que te hayas hecho hace un mes la mamografía. Bien. Y eso que podemos ver, detectar, que tenemos en nuestro cuerpo, que desconocemos. Por ejemplo, estamos en la bañadera, que lo vemos mucho en las redes, muchos ejemplos de mujeres que muestran cómo hacerlo. Estamos en la bañadera y empezamos nosotras a tocarnos y ver que no tenemos una piedrita, nada duro. ¿Es así? Ningún nódulo. Ningún nódulo. Efectivamente. Muy bien. Hay cambios hormonales, premenstruales. Lo importante es que si usted palpaba un nódulo mamario y después de menstruar no lo palpa, quiere decir que eso es funcional, no es orgánico. Claro, total. Porque si no, persistiría. Claro. Sí, porque, bueno, escucho, veo también esto que de repente nos asustamos porque, no sé, tocamos algo y salimos corriendo y empezamos a creer que tenemos cáncer. Una glándula mamá. Claro, totalmente. Bueno, doctor, muy claro. Muchas gracias. O sea que si estás en casa, ya sabés, es sumamente importante poder prevenir el cáncer de mama a tiempo para no tener que llegar al médico y recibir por ahí la peor noticia. Andá al control que tenés que hacerte todos los años, con que vayas una vez al año, está bien. También sabemos que muchas han descuidado los controles por el tema del COVID, que tienen miedo de ingresar a un hospital o alguna clínica. No, hay cosas que tenemos que hacer igual y que no tenemos que descuidarnos, que postergar. Y más cuando estamos llegando a una edad próxima, a ser un poco más propensa de llegar a tener cáncer. Y más todavía, como dice el doctor, si tenemos en casa a alguien que ya lo tuvo, por ahí, lamentablemente uno por ahí tiene más posibilidades. Gracias, doctor. Un honor para mí estar acá con usted. Me doy unos gustitos muy lindos acá en el segmento mamá. Y de vuelta, mis reiteradas felicitaciones por el premio. Gracias, muy amable.